Era un cuaco muy lucido, fina estampa y bien vestido Y en Pihuamo, disecado está el equino Sus orígenes son muy antiguos Una línea muy perfecta Cartucano, pura raza española Por su dueño muy querido y muy deseado Yo muy bueno y en maquilas cotizado Toda una joya en su relicario De la familia mezcla gran orgullo El abuelo se lo regaló a Carlitos Y se llamaba el deseado Pero lamentablemente por un cólico murió Y Carlitos a la escuela no asistió Era grande la tristeza y el vacío que dejó Varios días de luto por esa razón También por otros hipotrancas Que son hijos del deseado En el rancho el relicario Hoy se encuentra su legado De la capa torta son amantes El becario es muy noble Buena alzada es un caballo muy grande Pero más grande es su corazón Porque baila con pasión Y no lo vende por ningún precio el patrón El paisano es costarricense En el paso Su color perlino y su baile salto Se lució bailando en el escenario En la expogana de la de Jalisco Un caballo automático y conmigo Como le gustan al viejo Son muchos los ejemplares Y de buena calidad Y los nombres todos no podrían acabar En diciembre los ven en Pihuamo A la virgen manobrando Y en Ciudad Guzmán los mirarán Esta pera de Colima Y en la expo ganadera Varios premios y lugares llevan ya